¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué alegre saludarlos. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo a la distancia. Bueno, qué temita, ¿no? Este, ¿no? Un tema muy interesante. Cómo reconocer la fortaleza en nuestros hijos. Que quizá algunas de ellas pueden saltar a la vista, pero de repente hay otras que no, ¿no? ¿Cómo se hace para descubrir esto? Mira, nosotros hemos tenido todo este tema muy presente en este tiempo. Especialmente porque se nos viene marcado por la pandemia, la cuarentena, el encierro. Y tenemos este regalo para los que tenemos los privilegios de estar en casa con tranquilidad, de verlos más, de ver más a nuestros niños y niñas. Probablemente están escuchando a mi perro de fondo ahí dando vuelta. Les digo disculpas. Bueno, y lo más importante es verlos mucho, mirar mucho a nuestros hijos, conversar mucho a nuestros hijos, mostrarles posibilidad a nuestros hijos. A nosotros nos gusta hablar de cuatro verbos. El primero es observar, el segundo es conversar, el tercero es admirar y el cuarto es experimentar. Y combinando esas cuatro cosas es que emergen nuevos espacios. ¿Qué posibilidades o qué herramientas le estamos dando a nuestros hijos para que sean adultos más sanos al fortalecer justamente esas bondades, esas virtudes, esas fortalezas que tienen? Viéndonos hoy como adultos, que no sé hasta qué punto nuestros padres tenían esta información de que era bueno decirte, sos bueno en esto, confía en ti. Mira, qué lindo cómo lo planteas, porque hablas de adultos sanos. Y un poco a nosotros nos pasó que hay muchos adultos como que ya estamos asumiendo que ese barco ya zarpó, ya no hay nada que hacer, nosotros ya somos los que somos, pero pongamos las fichas al menos en nuestros hijos. Y la primera premisa de nuestra conferencia y de nuestros talleres es que esto es sin culpables. Aquí no es pasar a un tribunal, eres buen papá, eres buena mamá, es sin condenarse, porque en esto al final no hay recetas únicas y esta es una opción más. Pero tal como tú planteas, hemos estado súper entrenados en que nos digan, en esto eres malo y mejora lo que eres malo, en vez de mirar en esto eres bueno y poténcielo. Y si lo vamos viendo en cada una de las distintas carreras, profesiones, oficios, en los deportes nos dieron duro desde ahí, en el arte nos dieron desde ahí, en las matemáticas nos dieron desde ahí. Entonces lo que andamos diciendo es, bueno, un niño al que yo le digo todo el día, eres malo en matemáticas, malo en matemáticas, malo en matemáticas, ese niño se pone un sombrero que dice, hola, soy el burro de las matemáticas. En cambio, cuando yo le digo, eres bueno pintando, eres bueno pintando, y lo desafío, lo hago crecer, le pongo un sombrero que dice, soy el bueno pintando, y eso no significa que vaya a ser pintor. Claro. Así que lo que le estamos diciendo es que se sienta seguro y avance. Bien, pero hay que potenciarlos en todos, en todas las cosas que hacen, o, bueno, hacer una valoración, o cómo se hace esa valoración también. Qué buen punto, Coco, y qué bueno que lo menciones. Cuando yo leía quiénes eran ustedes, veía tu caso, por ejemplo, y no me quedó claro qué haces, salvo que eres como artista, entreanimado. Yo digo que soy atrevido profesional. Siempre digo que soy atrevido profesional. Bien, entonces ahí la pregunta que yo me hago, bueno, es, ¿cómo habrán sido los papás, la mamá de Coco, los adultos de Coco, cuando lo miraron cuando niño y vieron cómo se desplegaba? Entonces, cuando tú hablas de una valoración, entramos a otro punto, y es de, ¿qué esperamos como papás y mamás de nuestros hijos? ¿Que sean rentables? ¿Que sean productivos para la sociedad? Claro. ¿Que sean felices? Entonces ahí, tal como tú planteas, hay una valoración, pero no tenemos que esperar que nuestros hijos sean buenos en todo, sino que ir probando. Y aquello que se le da con naturalidad, una forma de pensar, una forma de sentir o una forma de hacer, ¡pum! Tenemos que empujarlo. Entonces, por ejemplo, yo no sé, ¿a ustedes qué les gustaba hacer de niños? ¿Qué les gustaba hacer de niñas? Hay un caso que yo cuento siempre, disculpen una intimidad poco elegante, pero cuando yo iba al baño, yo soy de Punta Arenas, que es la última ciudad al sur de Chile, y cuando yo iba al baño, agarraba una caja del detergente, una caja de detergente Drive, y leía esa caja de detergente completita, la leía, los ingredientes, la preparación, la forma de uso, no porque me interesara la ciencia, sino porque practicaba mi entonación, el decir las S, el no hablar como chileno. Claro, y ahora me dedico a hacer conferencias por Latinoamérica. Entonces, no sé, por ejemplo, en tu caso, Coco, ¿qué te gustaba hacer cuando niño? ¿Qué vieron los adultos alrededor tuyo? Yo tenía dos... Cuando era chico me gustaba mucho el tema del deporte y por ahí pensaba que iba a ser profesor de educación física, pero por el otro lado me gustaba mucho el tema de la madera y la carpintería. O sea, me gustaba mucho el tema de la manualidad. Hoy por hoy, si agarro una madera, lo único que sé es que capaz que le puedo poner un clavo arriba. No, entonces me dediqué totalmente a otra cosa. Pero bueno, ahí estoy investigando. Y sos creativo, también tiene que ver con eso. Mira, esa fortaleza se llama curiosidad y ganas de experimentar. Esa es la fortaleza. Y da lo mismo si hoy agarras maderas o no agarras maderas. Lo que... Si yo trabajara contigo, si yo fuera tu colega, tu compañero, tu compañera, ¿qué tengo que hacer? Aprovechar que a ti te encanta curiosear y probar. Sea en la madera, sea en una tela, sea bailando. Y lo que tenemos... Y ustedes como trío ahí, tienen que potenciar que a Coco le gusta probar, probar, probar. Y probablemente hay otra gente a la que le espanta probar. Y tomar una madera... Pero mirá que ellas lo saben, ¿eh? Cada vez que hay que probar algo nuevo, me dicen, anda vos. Pero sabemos que va en coche. Pero para seguir en mi curiosidad, por ejemplo, Nole, ¿a ti qué te gustaba hacer cuando niña? Nole está más temprano. ¿Perdón? La tenemos a Cuca y a Lucía. Que no le está en el tiempo, pero se va un poquito más temprano. Perdón, entonces, Cuca, ¿qué te gustaba hacer a ti cuando niña? Posaba mucho a la foto, me gustaba desfilar, me gustaba... Y fue lo que hice después. Me gustaba relacionarme con las personas. Pero ves, hay una vinculación que no solo tiene que ver con el modelaje, sino que cuando uno lo ve desde niño, lo que entiende son dos cosas. Es que ahí hay disciplina. Y lo otro es que hay un sentido de la belleza y lo estético. Y muchas veces se entiende que la belleza, se entiende como la gente que le gusta arreglar cosas, que se vea bonito, ¿no? La gente muy vinculada con la belleza, también le gusta que los procedimientos sean ordenados, le gusta que las cosas funcionen de manera impecable. Entonces, lo que les insisto es que el mirar las fortalezas de los niños no es... Ah, le gusta desfilar, entonces modelo. Le gusta la madera, entonces carpintero. ¡Genial, decís! Perdón, ¿qué pasó? ¿Se cortó? No, ¿no se escuchó? ¿Qué te escuchó? Bien, ahí, ahí, ahí. Ah, bien, bien, bien. Y bueno, ¿y Lucía? Lucía, contanos vos. A mí, bueno, a mí siempre me gustó mucho la comunicación, contar cosas, juntar gente, como lo social, y justiciera de los problemas de los demás. Mira, qué bonito. Eso de justiciera, hay una fortaleza en el modelo que nosotros suscribimos, que se llama igualdad y justicia, y es clásico de ese abogado de cualquier causa que haya por la vida. Y hay un problema y tiene que estar ahí, y como que te molesta profundamente la injusticia, las desigualdades independientes, si después logras tomar acción o no, independiente de lo que hagas o no, como que haya una molestia profunda por cada una de las causas que a ti te hacen sentido. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que hacer como papás y mamás es probar, mirar, 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 y no tratar solamente que nuestros hijos se hagan cargo de nuestras frustraciones, o de la productividad, o que la profesión que lleven adelante sean la que más necesita el mercado. Pero el problema que necesitamos para esto es que los papás y mamás tenemos que tener tiempo y energía para poder mirarlos. Claro. Rodrigo, tenemos que ir cerrando la nota, queremos preguntarte, entonces, la charla va a ser online, gratuita, el jueves 13, ¿cómo va a ser? Mira, aquí tengo que aprovechar que yo aquí me sumo a la plataforma que dirige Ale Pradere, desde Marketers y Human Business, y lo que vamos a hacer este jueves 13, de manera totalmente gratuita, a las 20.30, ya hemos hecho cuatro de estos talleres, han estado muy, o sea, charlas, han estado muy alegres, y después, el sábado 29, 22 y el sábado 29, vamos a hacer dos talleres, un taller que se dedica a identificar fortalezas, y el segundo taller, a potenciar fortalezas de nuestra gente. Demás. ¿Cómo se puede inscribir? Ahí está la página en la pantalla, ¿no? Sí, es todo a través de nuestra plataforma honratudon.com, honratudon.com, que tiene que ver básicamente con eso, con cómo nos conocemos, cómo nos queremos, y tal como ustedes ya mencionaban, cómo nos hacemos personas más sanas, más saludables para nuestra sociedad. Impecable. Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas suertes. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, y hablando de dones, y hablando de talentos, y hablando de porfa. Ya lo estuvimos viendo.